4, 3, 2, 1, nueva tienda de Fortnite para el día de hoy 14 de agosto del 2023, que novedades tenemos para hoy hay, hay novedades, si, ajá, un nuevo estilo para Suri, ok, ajá, conocíamos a Suri originalmente de esta forma incluso hubo un torneo como el que está ahorita en este momento de la FNCES y ahorita nos van a dar otros estilos más, ok a ver, vamos a ver, un estilo de mezclilla, está, está bonito, si, si está bonito, ok, tenemos nuevo estilo, sus alas están got y le quedan yo creo a la gran mayoría de skins femeninas, son grandes alas y los colores combinan con todo su pantalla de carga de lujo, ok, tenemos al Bash también, está mamón el Bash, está mamoncito, tenemos a la Bombardera Oscura también, Bombardera Oscura, este, que más tenemos por ahí, tenemos el, ah, superhéroes bro, mira, precisamente ahorita que se está jugando el de la FNCES por la renegada robótica versión, este, pues versión de FNCES ahorita la copa de la comunidad la puedes jugar, este, literalmente con uno de estos superpoderosos, este, superhéroes sobre todo las skins femeninas y pues ya sabes, volverte un preservativo de horchata o uno de uva, que se yo, lo que más te guste y que más tenemos por ahí, mmm, elote gelatino, ok, eh, bueno, elote gelatino por mil quinientos pavos te da de todo, literal, te da de todo con tal de que lo compres bro, ja, mira, aquí está, pero por favor llévatelo, bueno, hay gente a la que le gusta, mi esposa incluida, le encantan ese tipo de skins tenemos elote del Memento Mori, que es la corazón sepulcral, también muy bonita del capítulo 4, temporada 1 este es como una gárgola, está, está bastante bonita, mira, y sus estilos están, están chinitos, eh, se ven bastante muy bien ¿qué más tenemos por ahí? tenemos al invasor desertor, tenemos a la instinto, tenemos a la instinto muy bonita también ok, y de bailes tenemos la congayama, ah, muy bonito, muy bonito de la temporada 10 no tiene mucho que había salido, las palomitas grandes también, yo tengo las palomitas grandes pero versión, este, versión de, de Halloween eh, tenemos al Night Out, el nuevo baile, que está súper épico, también lo puedes conseguir en este momento la colaboración con Jujutsu Keisen, todavía sigue el paquete de misiones de subida de nivel de Vicora los paquetes de Tintagonías, Caballeros, Guerreros, Costeros los Maestros del Magma creo que se van hoy, creo que se van hoy y ahorita tienen descuento, súper épicas, tres skins, literal, te vendría saliendo en en dos dólares y medio cada skin, aquí en este caso, y en este caso dos dólares y medio también tres skins con todo y sus paquetes estos de, bueno, pues de fuego y alas y bastante bien, ¿no? creo yo que el precio está bastante bonito lo que no está tan chido es que lo quiten antes de la quincena yo me lo quería pichar, pero ya se va hoy, así que bye pero bueno, tenemos también el paquete de Fortnite, el mejor paquete de Fortnite de la historia no lo digo yo, lo dice la comunidad con esta una de las skins más épicas llena de TikToks en todos lados ahí está, este, bueno, pues ahí está la MISEMAR entonces, pues bueno la tienda está, pues tranquilona, para todos los que estaban buscando ya un nuevo superhéroe, este, o querían comprarse el superhéroe para jugar hoy la FNCS pues está, y el torneo está a punto de comenzar, así que estás a tiempo bueno, y también estás a tiempo de utilizar mi código usa código LEMPEROR en la tienda si quieres que te crezca la sensualidad y nos vemos en directo con dinámicas y cosas divertidas nos vemos pronto, cuídate mucho, eh adiós, bye bye